Saliendo para volver Volviendo por tu querer Saliendo para volver Volviendo por tu querer Mi mano en tu vientre A eso yo llamo belleza Bambusa brillando al despertar Senso al mambo pa' festejar Bambusa brillando al despertar Senso al mambo pa' festejar Ay, 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 mamá Mamita dulce Mi mano en tu vientre Y aún más abajo Ay, 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 mamá Vos sos lo más lindo que vi en mi vida Aquí en este barro Aquí en este barro Saliendo para volver Volviendo por tu querer Saliendo para volver Volviendo por tu querer Mi mano en tu vientre A eso yo llamo belleza Bambusa brillando al despertar Senso al mambo pa' festejar Bambusa brillando al despertar Senso al mambo pa' festejar Ay, 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 mamá Mamita dulce Mi mano en tu vientre Y aún más abajo Ay, 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 mamá Vos sos lo más lindo que vi en mi vida Aquí en este barro Aquí en este barro Saliendo para volver Volviendo por tu querer Saliendo para volver Volviendo por tu querer Saliendo para volver